Bueno, y nos encontramos en otro stand, un stand precioso, el de mi Carmona Solidaria. Estoy con Lucía Nuevo, que es la presidenta, con Manoli Prieto, la vicepresidenta. No es que en aquel stand no fuera la vicepresidenta en Aficar, que también lo soy allí. Es que como un granito de arroz que lo he hecho y después se hace gordo, pues igual me pasa a mí. Estoy en todos los sitios. Estamos en esta feria de nuevo, que teníamos muchas ganas de estar aquí, de estar participando. Y bueno, para decir qué es lo que es mi Carmona Solidaria, pues es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a las personas más necesitadas. ¿En qué, Lucía? Con todos los aspectos. Muebles, electrodomésticos, ropa, zapatos, juguetes. Hacemos campañas de Navidad, hacemos campañas de ropa deportiva, en fin. La verdad es que hacemos muchísimas cosas. Tenemos muchos voluntarios. Aquí solo hay ahora mismo tres, pero tenemos más en la retaguardia. Tenemos también una página de Facebook que se llama Mi Carmona Solidaria, donde hay muchísima gente. Yo no sé ya, yo he perdido el número de cuánta gente hay ya. Siete mil y algo de personas. Siete mil y algo de personas que ahí simplemente ponemos muebles, ponemos trabajos que nos ofrecen, ponemos ropa, ponemos de todo ahí. Y donde nos encontramos, me va a decir Lucía ahora, en qué sitio nos encontramos ubicadas. Estamos en el calle León de San Francisco sin número. Estamos un poquito más adelante del Colegio Cervantes. Y en nuestro horario los miércoles de 11 a 2. Para cualquier otra cosa, pues si son muebles o cualquier cosa, que los tenga que recoger la misma familia, podéis llamar a los teléfonos. Además nos lio yo y ya nos ponemos en contacto. Los números de teléfono van a aparecer ahora también. Se pondrán ahí los dos números de teléfono, pero Lucía, di tu número de teléfono. El mío es el 684-077-492. Y el 6255-16910. Para cualquier cosa, se podéis comunicar con nosotros y ya nosotros pues os atenderemos muy agradablemente, como siempre, con esta sonrisa que nos caracteriza. Así que muchísimas gracias por todo esto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.